Esta nueva reglamentación que se postergó hace pocas semanas, bueno, para que nos dé todos los detalles. Sabemos que hay mucha gente que está un tanto confundida con este tema y vale la pena ir a la fuente y tratar de hablar con la gente que sabe de esto. Juan Olmos, que es director interjudicional y normalización de normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Recién hacíamos un poco la introducción al tema, así que vamos a ir de lleno a preguntarle y darle la bienvenida, agradecerle este contacto a Juan Olmos. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, un gusto saludarlo. Bueno, habíamos hablado hace un tiempito, pero bueno, en el Interim hubo algunas modificaciones y una postergación en la implementación de esta nueva normativa, ¿no? Sí, en realidad, a ver, lo que hubo es una extensión del plazo de adecuación no punitivo, para llamarlo con propiedad. Esto significa que, digamos, la patente 101 no existe más. Mucha gente piensa que lo que se está prorrogando es el uso de la patente 101. No, esa no existe más. Hoy andar con esa patente no tiene ningún sentido. Ahora, si en un control operativo alguien lo detienen con la patente 101, o sea, sin patente, en realidad no lo van a infraccionar, pero eso no quiere decir que no tenga que hacer el trámite. ¿Me explico? Habíamos hablado en una oportunidad, y creo que eso sigue igual, que está la categoría o 1, o 2 y o 3. La categoría 1 para los trainers más chicos, que prácticamente sufren pocas modificaciones, pero también, ¿hasta qué plazo tienen para ahí sí que se implemente la normativa? ¿Hasta qué tiempo se postergó el A1, por ejemplo? Claro, bueno, justamente, en el caso de los O1, los O1 eran aquellos acoplados que eran los únicos que podían usar la patente 101. La patente 101 fue solamente creada por disposición para esos trailers más chicos. Nadie más podía usarla. Esto siempre lo aclaro, porque es importante. En el caso de ellos, ya se vienen, ya hace más de un año que se viene haciendo el trámite, miles de acoplados han realizado el trámite de homologación y patentamiento, y esto es lo que decía, que se extendió hasta el 1 de agosto el hecho de no infraccionar para aquellos casos que aún no hayan realizado el trámite. Ese trámite está acompañado con una firma, mejor dicho, de un ingeniero, de un técnico. Sí, siempre lo hace un ingeniero, siempre lo hace un ingeniero, y esto también es importante recalcarlo, porque como también, digamos, un lugar donde poder hacerlo es en un taller de revisión técnica, hay gente que piensa que si lo llevo a un taller de revisión técnica no lo estoy haciendo con un ingeniero. No, en un taller de revisión técnica lo puede hacer porque en los talleres de revisión técnica trabajan ingenieros, pero siempre es un ingeniero el que hace el informe técnico, y no tiene nada que ver con una revisión técnica o con una verificación técnica, dependiendo, en la jurisdicción donde cada uno se encuentre tiene distinta denominación, pero no tiene que ver, no es una verificación técnica, sino es un informe técnico que tiene que estar firmado por un ingeniero para, digamos, realizar el proceso de patentamiento. ¿Este trámite lo puede hacer, por ejemplo, en la BTV, llamada BTV o RTO, como dice la ley, en un taller de esos o es un taller aparte? No, son esos talleres, ahora, son talleres que están registrados en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Este, porque, digamos, a ver, en este momento, digamos, todas las jurisdicciones en casi todo el país, se encuentran en casi todas las provincias, talleres que están, que fueron registrados en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hay alguna jurisdicción que todavía no lo ha hecho, entonces, es por eso que ahí, digamos, no tenemos conexión oficial con esos talleres, lo que no quiere decir que sea un taller trucho, ojo, lo quiero aclarar, porque la potestad de habilitar un taller de revisión técnica es de la jurisdicción. La Agencia sí realiza una función de coordinación y, digamos, y los incluye en un registro nacional de talleres, pero bueno, entonces, en aquellos que están registrados en la Agencia, ahí se puede llevar para hacer el trámite. Aquellas personas que quieran saber eventualmente dónde lo pueden hacer, si se comunican con nosotros, pueden hacerlo ingresando a la página de la Agencia, que hay un botón, digamos, como para entrar y mandar la consulta, o enviando un correo electrónico a csv.seguridadvial.gov.ar, nosotros les podemos informar el listado de talleres que están repartidos en todo el país, o también los contactos de los colegios de ingenieros para que puedan acceder a la nómina de profesionales que pueden hacer esta tarea. ¿Cómo es el correo, por favor, así por las dudas para que puedan tomar nota? Claro, csv.seguridadvial.gov.ar. Perfecto. ¿Y hay un costo, un arancel que hay que pagarle a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otro por hacer el trámite en estos talleres, ¿no? Sí, los costos totales, a ver, nosotros hicimos, primero, lo que cobran los ingenieros no está determinado por la agencia, no podríamos hacerlo tampoco, con lo cual, ahí, bueno, también hay que averiguar, obviamente, seguramente encuentren profesionales con diferentes tarifas como en casi todas las cosas. Ahora, luego, tiene el costo de certificación de la agencia que son 2.000 pesos y en la DNRPA, o sea, en el registro de propiedad automotor, por ese trámite se abona 2.040 pesos. Correcto. Estos dos costos más lo que cobre el ingeniero, que, a ver, lo quiero comentar porque con esto, digamos, yo escuché mucha cosa, digamos, nosotros hicimos un relevamiento en talleres, con los colegios de ingenieros, con muchos profesionales y a grandes rasgos, en líneas generales, un trailer, digamos, el ingeniero está cobrando alrededor de 20.000 pesos, entre 20 y 25.000 pesos, es el costo total que están cobrando por realizar ese trabajo, en promedio. Así que, más o menos, entre, alrededor de 25.000 pesos, es el costo total que estaría una persona abordando por pagarle al ingeniero, la certificación y el trámite de patentamiento. Correcto, hubo una modificación, creo que en relación a la cantidad de matrículas, de patente, de dominio del trailer, según el vehículo que lo traccione. Sí, esto también es muy importante, o sea, en realidad, a ver, la disposición, la primera, digamos, que había determinado esto, fue hecha en el 2019 y luego, bueno, hubo determinadas asociaciones, organizaciones que se acercaron con inquietudes y con determinados pedidos, entonces, haciendo el trámite de certificación con un acoplado, con un solo trámite que haga, es suficiente. Con ese solo trámite yo no voy a tener inconvenientes, no voy a tener que hacer un otro trámite para poder circular con otro vehículo tractor. Correcto. Así que, este proceso, digamos, cada usuario lo va a tener que hacer una sola vez. Una consulta relacionada con O2, si bien no depende directamente de la agencia, pero ustedes en este tema seguramente están al tanto. También se postergó para esta clase de la O2, ¿no? Sí, en realidad, a ver, como bien usted dice, si bien no depende de nosotros, digamos, los reclamos que había en ese sentido era que había algunas cuestiones que tenían que, digamos, para regularizar, estar, digamos, tener cierta homologación, o ser, por ejemplo, el tema de los frenos y demás, esto, lo que se comunicó es que, no va a ser, es decir, lo que se va a pedir al ingeniero que haga el informe técnico de un vehículo O2, es que los frenos tengan la efectividad suficiente para cumplir, digamos, para cumplir con la capacidad de frenado, pero no se está requiriendo determinada homologación, este, porque un poco lo que decían es, esto me lleva solamente a hacerlo con tal taller o en tal lugar, bueno, eso, este, de hecho, ahí se difundió un cuadro este, que determina este, las condiciones técnicas que tienen que cumplir y nada de eso, este, apunta a algún tipo de certificación o homologación, este, que era el gran reclamo que había en este sentido, eh, así que, por ese lado, también se facilitó, digamos, la tramitación del informe técnico para los vehículos O2. Pero siempre no alcanza con el freno del vehículo tractor, tiene que tener un freno independiente, más allá de las características. Por supuesto, en el caso de los O2, sí, porque ya estamos hablando de vehículos que van hasta los 3.500 kilos, o sea, 3 toneladas y media, imagínese que, aunque yo lo esté arrastrando con una camioneta, pick-up, con una 4x4, estamos hablando de que puedo estar llevando atrás con carga y todo, eh, más del, del peso del vehículo tractor. Entonces, eh, ya en esa categoría, eh, esto además no es nada nuevo, digamos, esto ya estaba en la ley hace mucho tiempo, este requisito no es nuevo, esto estaba en la ley hace mucho tiempo y además, esto mismo, estas mismas categorías, este, están así determinadas en otras partes del mundo, digamos, no es ningún invento argentino, ¿no? Correcto. Este, y, por supuesto que esos vehículos sí tienen que tener además freno propio. Claro, Juan, ¿hasta cuándo se postergó entonces para esta categoría? por lo menos no punitivo. En el caso de los O2 y O3, el, desde Transporte han comunicado que, digamos, se da un plazo de adecuación hasta diciembre del año próximo. Mientras tanto, las personas que no, ¿pueden circular con la patente 101 o no lo pueden hacer? A ver, en realidad, la patente 101, como yo decía anteriormente, hoy, según la disposición de la DNRPA, no, no está vigente, con lo cual, este, digamos, esta cosa que dice, bueno, cuando uno dice, no existe, porque, bueno, no está vigente. Siempre, digamos, la invitación es, más allá de los plazos, a que la gente realice las adecuaciones, porque, independientemente de que pueda o no, y yo entiendo que había mucha gente que pueda haber llegado a esta fecha sin saber que andaba con un vehículo de, no sé, 1.500 kilos, por ejemplo, y que no tenía frenos propios, la verdad que eso es un riesgo importante, entonces, este, digamos, también es importante que se adecúen a realizar el trámite, y sobre todo, que adecúen el vehículo para andar en las condiciones que correspondan, Ahora, si lo quiere patentar, por ejemplo, no va al registro a patentarlo, va a tener que ir con un informe técnico y con las modificaciones hechas, si no, no lo va a poder patentar, entiendo, no sé. Claro, claro, exactamente, exactamente, ahí, digamos, como bien decía al principio, en el caso de los O1, y hemos visto ya miles de trámites y consultas, en general, las adecuaciones son mínimas, estamos hablando de bandas reflectivas, de agregarle quizás un paragolpe, eso es lo máximo, quizás una ficha de conexión, cuestiones mínimas. En el caso de los O2, había mucha gente que, por desconocimiento, andaba circulando sin los frenos y entiendo que esa es una adecuación que le tienen que hacer. Por supuesto que para patentarlo tiene que hacer la adecuación técnica o asegurarse, porque quizás, a ver, eso es quien no sabía, había mucha gente que andaba circulando con la patente 101, pero con el vehículo en condiciones. Entonces, a todos aquellos que andaban circulando con el vehículo en condiciones, y le aseguro que son muchos también, que tienen su O2 con frenos propios y totalmente en condiciones, no van a tener ningún inconveniente en hacer el informe técnico y sacar una patente que ya, digamos, no le genere ningún problema en circular, ¿no? Juan, Olmos, agradecerle este contacto, queda claro entonces la posteración por ahora, pero la necesidad entonces de patentar los trailers de distintas categorías. Gracias. Por supuesto. En el caso de los O1 hasta agosto y en el caso de los O2 en adelante hasta diciembre del año próximo. Perfecto, muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Juan Olmos, que es director interjudicional y normalización de la Agencia Nacional de Seguridad.